Bueno, terminó el partido amistoso con Mirlan. ¿Se está juntando al grupo para empezar el torneo, Topo? Sí, por suerte estamos pudiendo armar el veterano de estudiantes de Buenos Aires para poder presentarnos en el torneo que organiza la Mutual de Futbolistas Argentinos. Y bueno, la idea es que armemos un grupo con la base de los campeones del 96 y bueno, agregando algunos muchachos que se sumaron. Recibieron colaboración de parte de los dirigentes que gentilmente le acercaron juegos de camiseta. ¿Qué más necesitan? Mirá, la verdad que estamos muy agradecidos a la gente de la dirigencia del club, al presidente, a Willy Aldaz, a toda la gente que nos ha brindado una mano enorme solamente con pedirla. La verdad que nos dieron juegos de camiseta, nos prestaron el estadio, pagaron la inscripción del torneo que fue estos días, así que estamos muy contentos. Lo que se necesita por ahí es alguna colaboración más de alguna gente que se quiera sumar para poder afrontar el tema de los referis, el tema de algún día poder jugar quizá algún partido de noche. Y bueno, no mucho más. ¿Cuándo comienza el torneo? El torneo está previsto que arranque el 4 de abril. La idea es jugar los lunes a la noche. Hay una idea de que algunos partidos se puedan jugar de día, si eso es así, también gracias a los dirigentes nos han ofrecido el estadio, así que por ahí algún partido que podamos arreglar con el contrario podemos jugar en el estadio, cosa que sería fantástica. Gracias Topo y éxitos en esta etapa. Gracias a usted por venir.